La Plaza Daniela Atzides Carreón La Plaza Daniela Atzides Carreón fue escenario de la ceremonia especial de clausura de la Escuela de Vacaciones Recreativas y Deportivas Sembrando Talento 2018 Durante la clausura de este evento, la máxima autoridad provincial manifestó que la gestión edil continuará preocupándose por la comunidad estudiantil de la provincia de Pasco Desde el 8 de enero hasta el día de hoy, ponemos prácticamente el fin diríamos de estas vacaciones recreativas y artísticas que se han desarrollado en nuestro distrito de Chaupimarca Con cerca de 800 participantes entre niños y jóvenes Esperamos que estas vacaciones hayan sido justamente para que se recreen a sí mismos también Para que aprovechen acciones positivas, como lo ha indicado nuestro subgerente Tanto en los talleres de danza, de teatro, de música, de ajedrez, de fútbol, de volei, karate, rubótica, como también natación, atletismo Realmente felicitar a los docentes de manualidades que hoy están trayendo a exponer y a vender estos productos, las más clas que ellos mismos han podido realizar De mucha alegría poder hacer que los niños vengan a estas cortas vacaciones a disfrutar positivamente de algunas actividades En vez de que los niños de repente se vayan a cosas negativas, la televisión, mucho videojuego, mucho internet Y es bastante satisfactorio la cantidad de niños que han participado, hemos tenido un total de 780 inscritos en los diferentes talleres de estas vacaciones recreativas Alcalde Provincial de Pasco, Rudy Cayupe Gora, participó en la clausura del taller de Mini Bomberitos 2018 En su alocución, el Burgomaestre Provincial de Pasco manifestó su satisfacción de ver a los niños como ya se involucran de tan corta edad En cuanto se refiere a la cultura de prevención y solidaridad Nuestra municipalidad no ha dudado un momento en apoyar a medida de las posibilidades el requerimiento que ha hecho el comandante Y seguramente vamos a continuar justamente con esa labor de trabajo conjunto Y gracias también por haberse integrado a las vacaciones recreativas 2018 de nuestra municipalidad Y en ese sentido solamente mi saludo a ustedes y a los padres de familia, nuestra felicitación Toda vez de que están siempre atentos a sus hijos, siempre llevando seguramente acción positiva A fin de que sean buenos jóvenes y buenos ciudadanos más adelante En otro momento el Burgomaestre Provincial hizo la entrega de premios a los primeros puestos Menciones honrosas, diplomas de honor, medallas y solaperas a todos los participantes Las obras no pueden parar en la provincia de Pasco Invirtiendo en educación más de 10 millones de soles En el primer trimestre ya iniciamos la construcción de la institución educativa 35001 Cipriano Proaño, construcción de la institución educativa Jesús Nazareno de Puchufuquio Construcción de la institución educativa 34003 Tupac Amaru, construcción de la institución educativa Santa Rosa de Quibes en Guayay Seguimos apostando por la educación en toda la provincia de Pasco Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, Rudy Cayu Pegora Alcalde, Sembrando Futuro